¿Qué tal gente? Hoy les traigo por tercera vez al canal una traducción de Bon Jovi, después de haber hecho Always y Born to be my Baby. Esta romántica balada, Thank you for loving me, Gracias por amarme, fue patrocinada por un seguidor para dedicarla hoy, así que muchísimas gracias a Osvaldo González por hacer posible esta adaptación. Osvaldo se la dedica a su esposa Mildred Rivera con las siguientes palabras. Mildred, muchas gracias por la esposa ejemplar, amorosa y cariñosa que eres. En estos 26 años he sido el hombre más feliz de este mundo. Gracias por amarme y feliz aniversario. Te amo. Notable amigos, muchísimas felicidades a ambos en este día y espero que disfruten esta bonita canción. Y amigos, les recuerdo que si quieren patrocinar y dedicar una traducción como esta, pueden contactarnos al correo que aparece aquí en pantalla. Ok, sin más vamos con Thank you for loving me de Bon Jovi, adaptada al español. Gracias por ver el video. No es fácil para mí decir lo que quiero expresar, no hay nadie más que tú y yo aquí, y una luz que se cuela, cierra todo, que el mundo quede afuera. Gracias por amarme, por ser mis ojos cuando no podía ver y darme el aire que no respiré. Gracias por amarme, gracias por amarme. Gracias por amarme, gracias por amarme. Gracias por amarme, gracias por amarme, gracias por amarme, por ser mis ojos cuando no podía ver. Gracias por amarme, gracias por amarme, gracias por amarme. Gracias por amarme, 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 gracias Todo lo que te diré son estas tres palabras Gracias por amarte, por ser mis ojos Cuando no podía ver y darme el aire Que no respiré Gracias por amarme Cuando no volaba Tomé diste alas y ese aire Que no respiraba Gracias por amarme Gracias por amarme Gracias por amarme Oh, por amarme Oh, por amarme Bueno amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final, espero que les haya gustado este video. No olvides darle like y compartir. Si te gusta este proyecto de rock traducido, te invito a unirte a mi página de Patreon donde estoy publicando cada canción antes que YouTube y antes que Spotify. Y donde también podrás acceder a todos los mp3 que hemos hecho hoy. Para unirte simplemente elige un monto voluntario y ya estarás apoyando este trabajo y el de Y además estarás apareciendo aquí en los créditos de cada video. Con ese aporte nosotros podemos seguir trabajando en este proyecto, grabando las canciones, filmando los videos y no morir en el intento Ya que YouTube por derechos de autor no desmonetiza la mayoría de los videos y cuesta mucho licenciar las versiones para que podamos generar ingresos con ellas. Así que ya lo saben amigos, si pueden apoyar en Patreon se agradece mucho, si no un like, una compartida, una escucha en Spotify también nos ayuda. Sígueme en las redes sociales y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!